El día es mágico, lo pasaremos bien, haremos mil locuras en el aval. Te dibujarás en la orilla del mar, un par de corazones sin palabras. Iremos de la palma a bailar y los rayos del sol nos quemarán. Tu corazón y el río hacen boom, boom, boom. Las horas que bailan en la arena, son brindas y amigas, traen su arte y poder. Tu corazón y el río hacen boom, boom, boom. Tu corazón y el río hacen boom, boom, boom. El día es mágico, lo pasaremos bien, haremos mil locuras en el aval. Iremos de la palma a bailar y los rayos del sol nos quemarán. Tu corazón y el río hacen boom, boom, boom.